Hola chicas, en ese lado Vamos a limpiar Ahorita que los niños ya se duermieron A veces no tardan, no un mundo Hoy me sentía mal Hoy amanecí como empachada Hoy me amanecí empachada Este Con diarrea y todo De hecho no he comido, ya es una la una Ahorita que se duermieron los niños y digo Vamos a aprovechar Esto es agua Ay no Hay un reidero en la casa Primero ahorita me voy a poner las filas Me levanté bien temprano Me levanté a las A las seis y media Pero como me sentía mal me volví a acostar Para que se Calmara el dolor de De mi estómago Me calmó un poquito pero No tengo hambre Ya saben cuando tienen indigestión No tienen nada de Pues bueno Entonces este video lo estoy Lo estoy haciendo Ahorita estoy limpiando Y estoy haciendo que escuchen Como se escucha el ruido Cuando no ponen música los vecinos Me voy a callar mientras Ustedes me observan limpiando Y ustedes escuchan el sonido Me voy a empezar Aquí ya tengo mi encaminadura Voy a apurar a ver Hasta que me vamos a hacer Bueno Había De acuerdo No A ver No 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 Y No 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 And Speaker No 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 Gracias por ver el video 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 Bye 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 Bueno, nos vemos Cuídense y hasta un Siguiente video, adiós